Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Bien, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, sí. Ok, Roxanita, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo estás con la plataforma? Ready ahí, queriéndonos poner al día. Ok, ¿por dónde vamos? Cuéntenos. No, solo una, como dos tareas he hecho, no más. Yo creo que mañana voy a tratar de avanzar más. Cómo no, bueno, ahí me dejamos. Yo he tenido problemas. Cómo no, pero ya solventó problemas técnicos o solventó. Sí, hoy sí, sí, ya puedo entrar. Me alegra mucho, oye, y hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir. Gracias. ¿Quién nos cuenta cómo vamos con la plataforma? ¿Cuánto hemos avanzado? Yo voy en el... En el... En la última parte del... En Medi-Term. Pero hay una que la tengo mala en el literal C. ¿En serio? Sí, pero antes de llegar al cuatro. Ok. El intermedio, creo que es verdad. En el literal C hay una que no... Que me sale mal. ¿De verdad? La tercera. Sí. Esa ya no le haría y como no quiero... Usted nos habla de acá, ¿verdad? Veamos. Veamos. Sí, esa es en el literal C. Ok. En el literal C. Unscramble the sentences. Yes. Muy bien. Vamos a ver acá. Ok. Usted ya tiene... ¿Las tres ya las tiene? ¿En cuál tiene el conveniente? No, la tercera es la que tengo mala porque la primera y la segunda sí me salen bien. Ya está, ¿verdad? Vamos a ver. Instructions and scramble the sentences. Write each sentence in the correct order. In there aren't any the curtains dining room. Vamos a ver. A ver, ¿cómo sería? Hemos estado practicando there is, there are, there isn't, there aren't. ¿Cómo sería? Good evening. Good evening. Welcome. That's okay. Welcome. Okay. Yo lo puse, there aren't the curtains in the dining room. Así lo puse, pero... Pero se ha puesto, there aren't. There aren't. Y el apóstrofe, ¿verdad? There aren't. Curtains in the dining room. ¿Verdad? Y veamos si le ponemos punto porque no lo tiene acá. Vamos a ver acá. Ahí está, mire. Vamos a ver. Entonces, revisamos. No hay espacio acá. Usted inicia con mayúscula, ¿verdad? Este de acá es el apóstrofe. No usa el símbolo de la tilde. Y seguimos. Todo lo demás es minúscula. Dining, solamente una N. Y luego el punto. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué habrá sido el problemita por ahí? Cuéntenos. Que le puse, en vez de ponerle the aren't any, le puse the aren't the curtains. Y después le puse el any. Ok, entiendo. Pero sí, ya estamos ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, dígame. A mí la número dos de esa es la que no. Oh, muy bien. Mire, estamos en el ejercicio justo. Vamos a ver. Hagámoslo entre todos, entonces. ¿Cómo estamos acá? Esa sí la tengo buena. Ok. Ayúdenos. There are. There are. No pictures. Ok. In the hall. In the hall. Ajá. Ponemos el punto, ¿verdad? Vamos a ver. No. No, no ponemos punto. No. Vamos a ver. Va, quitémoslo entonces. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. A ver, la persona que tenía la consulta de esta, ¿estamos bien acá? Sí, pero ya la había puesto así, pero no sé por qué me la da mala, la verdad. Fíjese que aquí hay que tener cuidado con los detalles. Por ejemplo, de repente uno no se da cuenta y le ha dado doble espacio aquí al inicio. O esta no la ponemos. Ajá, un espacio pues. Ajá. No le ponemos. Ajá. Porque fíjese usted acá, mire, si yo le doy un espacio más, casi no se me da cuenta. No, está, mire. Entonces usted tiene que estar segura que aquí no le ha dado un espacio adicional, ¿verdad? Sí, ahora hagamos la primera. Ah, ahora hagamos la primera. Ok. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Estábamos bien, sí. Vamos a ver, me ayudan con la primera. Y le ponemos punto, ¿no? No. No, ok, ustedes me dictaron. Yay, very good. Applause for you. Ustedes me dictaron, ustedes las hicieron. Los felicito, muy bien. Ok, estamos bien ahí entonces. Ready. Ready, yes. Vamos a ver, si me cuentan algún otro ejercicio que quieran que veamos en la sección de ejercicios. ¿Ustedes me dicen? ¿Estamos bien? Sí, ok. Ok, muy bien. ¿Cuál fue el último tema que estuvimos practicando ayer? ¿Quién me cuenta? Formulario. Profesor. Muy bien. Profesor. Muy bien. Occupations. Very good. Vamos entonces, vamos a recordar. Ya se las pueden. Ayer las practicaron mucho. Vamos a ver. What's this? Teacher. Teacher. Businessman. 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 Very good. Here? Waitress. 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 Doctor. Doctor. Here? Cook. Cook. Nice. Police. Police. Good. And this one? Judge. Judge. Here? Repairman. 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 Very good. Repairman. Let's continue. Accountant. Accountant. Very good. This one? Barber. Barber. Here? Barber. Barber. Barman. Barman. Here? Bashir. 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 Or bank teller. Bank teller. Bank teller. Bank teller. Bank teller. Dentist. 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 And here? Engineer. Engineer. Very good. Engineer. Yes. This one? Hair dresser. Hair dresser. Hair dresser. Hair dresser. Hair dresser. Hair dresser. And here? Lozier. Lozier. What about this one? Optician. 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 Good. Here? Reporter. Reporter. Good. Reporter. Here? A scientist. Scientist. A scientist. Scientist. A scientist one? Bette. 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 This one. Builder. 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 Book chair. Book chair. Nice. What's here? Chef. 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 Here? Chef. Fireman. Fireman. Nice. Doctor. Doctor. This one? George. Okay. This one? Nurse. Nurse. Here? Police man. Polisman. Police man. Bozman. 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 This one? Plumber. 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 This one? Quieter. Later. And here? Quieter. Quieter. And here? Carpenter. Carpenter. Beautiful. Very good. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver algunas acciones de alguna de estas profesiones. Porque después ustedes van a unir las ideas y me van a dar una sola oración. Okay? Vamos entonces. Okay. Y vamos a ver los lugares, ¿verdad? Donde cada una de estas profesiones pues se desempeña. Empecemos con los lugares. School. 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 Farm. 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 School. 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 restaurant 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 okay now you help me here school school teacher bar bar this one police station police station good this one hospital nice here fire station airport 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 good restaurant 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 very good ahora sí vamos a ver las actividades mire vamos a ver las primeras son tasks que son actividades en su trabajo dicho tenemos tres dichos estudios let's repeat de ellos se fijan a ver si usted se fijan permítame si usted se fijan está como un verbo entonces usted dice the teacher teaches student vamos a ver el siguiente develop el polio y tenemos también plans vamos a ver a algunos lugares específicos donde puede trabajar un teacher kindergarten profession es public schools private schools private school vamos estamos en public school public schools Private schools. Private schools. Private schools. Ok, vamos a ver. Plumber, se recuerdan de plumber, ¿verdad? Plumber. Vamos entonces con las actividades. Puts in water pipes. Puts in water pipes. Ok, puts in es el verbo, significa como instalar, water pipes, water pipes, son las tuberías. Entonces, puts in water pipes. Puts in water pipes. Ok, que interferencia. Vamos a ver. Mucha interferencia. Sí, vamos a solicitar, por favor, recordamos el uso de los audífonos, ¿verdad? Para evitar la interferencia, por favor. Veamos. Ok, let's continue then. Repairs water systems. Repairs water systems. Repairs water systems. Very good. Maintenance. Maintain. Maintain. Eso es dar mantenimiento, ¿verdad? Maintain. 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 Ok, very good. Ahora recordamos algunos de los lugares, mire, donde trabajan plumber. Vamos a ver. Houses. 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 Factories. 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 Maintain. Departments. A ver. Departments. Departments. Me duele el chímpano. Me ayudan, por favor, con esa interferencia. A ver, la persona. Sí. ¿A dónde está la ubicación? Ok. Ya, ok. Vamos entonces con la última. Maintenance Departments. Maintenance Departments. Maintenance Departments. Maintenance Departments. Ok. Muy bien. Maintenance Departments. Ok. ¿Tenemos ya esta imagen? Sí. Yes? No, todavía no. Tenemos una. Ahorita. ¿Ready? Yes. Ahí ya la mandé. Ok. Gracias. Ok. Gracias. Bye. Seguimos entonces. Thank you. Ok. Entonces tenemos teacher, tenemos plumber. Vamos a ver acá. Ahora vamos a trabajar con waiter, dentist, and policeman. Empecemos con waiter, dentists, and policeman. Empecemos con waiter. Vamos con las actividades. Serves people. Serves people. Serves people. Serves people. Carries trays. Carries trays. Carries trays. Carries es llevar, ¿verdad? Trays con las bandejas. Trays. Carries trays. Looks after customers. Looks after customers. Looks after customers. Ok. Ahora vámonos a los lugares. Looks after customers. Restaurants. 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 Bars. 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 Very good. Good. Dentists. Vamos ahora con dentists. Vamos con las actividades. Fixed teeth problems. Fixed teeth problems. Ok. Otra vez. Fixed teeth problems. Fixed teeth problems. Fixed teeth problems. A ver. Thith es... Dientes. Fith. Permítanme. Estamos en problemas. Ok. Tith. Solo eso. Dith es un... Hospital. Clínex. Tith es el plural irregular de diente. Recuerda que el día de ayer... El día de ayer estuvimos viendo algunos plurales irregulares. Estuvimos viendo woman, women, ¿verdad? Man, man. Muy bien. Man, man. Very good. Estuvimos viendo algunos que no necesitan la letra S para convertirse en plural, sino que cambian las vocales, ¿verdad? Entonces, este es uno. Tooth con doble O es un diente. Un diente. Y teeth con doble E... Dientes. Dientes. Vamos entonces. Fixes teeth problems. Fixes teeth problems. Examines people's teeth. 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 Muy bien. Ahora vamos con algunos lugares. Surgeries. 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 Hospitals. 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 Clinics. Ok, muy bien. Ahora nos movemos con... Surgeries son como hospitales pequeños, donde se pueden hacer tal vez cirugías ambulatorias, pero no son así como un hospital. Ok. Vamos con policemen. Ok. Policemen. 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 Actividades, ¿verdad? Tasks. Protects lives. Protects lives. Catches criminals. Catches criminals. Catches criminals. Catches criminals. Criminals. Enforces laws. Enforces laws. Ok. Enforces laws. Enforces laws. Ok. Very good. Y ahora veamos algunos de los lugares. Offices. 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 Agents. 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 Outdoors. 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 Todo lo que se hace fuera de una oficina. Ok. Ok. Vamos entonces. Policemen. No, aquí. Outdoors. Outdoors. Es aquí, mire, es la última. Outdoors. 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 refuerza las leyes las hace las hace como que se cumpla exactamente ¿ya tienen esta imagen? no sí sí ok gracias gracias vámonos a la siguiente vámonos a la siguiente shop assistant shop assistant y tenemos serves in a shop serves in a shop serves in a shop ok shop 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 no me digan como chorro no shop 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 ok shop 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 in a shop in a shop sells things sells things sells things sells things sells things sells things gives information about the product gives information about the product yes gives information about the product gives information about the product vamos ahora a algunos lugares supermarkets 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 exactamente sí ok vamos con lawyer 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 y vamos con tasks defend people in court defend people in court es de las personas en la corte ¿verdad? gives legal advice gives legal advice ok analyzes legal problems analyzes legal problems ok very good analyzes legal problems ok en algunos lugares vamos offices or private offices offices or private offices courts private courts companies companies muy bien ahora fíjese bien vamos a integrarlo mire aquí tiene usted la imagen de la profesión y aquí dice mire la profesión el lugar donde trabaja y una de las actividades que hemos visto entonces usted ya tiene ahí las imágenes para que se apoye los voy a enviar a los breakout rooms para que usted pueda acá no neces oiga bien oiga bien no necesariamente una consulta dígame el stock que dijo que significado o sea las actividades tasks las actividades sí ok entonces no necesariamente van a ir en orden pero usted puede seleccionar alguna de estas y habla al respecto ok la idea es que incorpore las tres piezas de información are we ready yes no tengo la imagen anterior ahorita se la proyecto esta esta sí esta gracias ok permítame thank you thank you thank you ok ready y tomaron esta no no sí ahí está también yes i received this speech ok nice cecilia is helping us thank you yo ya las trasladé correcto ok thank you ok very good vamos a ver entonces me los llevo vamos a hacer una práctica rapidito porque necesitamos cubrir otro tema y luego nos vamos al examen ok vamos entonces yes very good i said let's see ahí vamos a ver vamos a formar grupos de dos o tres participantes ok para que todos participen acá muy bien i sent you the invitations please click on join click on join click on join click on join thank you yes thank you ok cecilia ruth please click on join manuel please click on join manuel recibió la invitación me confirma vamos ok pichis students podría ser verdad sí y la mandaron ¿cuál? no, no la copié la última no la la tenés ahí la la imagen ¿de dónde salen? están los dibujos ¿sí? en el tiene el whatsapp este yo le mandé el whatsapp porque no me llega pero no 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 me lo está mandando quiero ver si no sé cómo compartirlo estamos con bien el otro el segundo o sea que no no lo puede ver no voy a ver voy a ver si activo mi cama y no va a ver porque está oscuro aquí ah sí sí no va a ver porque tengo no tengo luz atrás la segunda es policemen 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 clínicas ajá será digamos que el doctor estamos hablando de la clínica cristiana ¿verdad? el doctor trabaja el doctor trabaja en la clínica ¿verdad? ¿de la clínica? ajá y de ahí sería ve problemas ¿cuáles son los? no pero díganme la primera oración primero díganme la primera oración es que estábamos pensando hacer una oración ¿verdad? ajá el doctor trabaja en en la clínica y ve problemas ¿cuáles son los? va díganme únicamente el doctor es que estábamos hablando del dentista ok entonces díganme estamos hablando del dentista ¿verdad? que trabajaba entonces sería the dentist ajá work in the clínica no está bien está bien esa Edwin and the dentist work in the clínica yes the dentist works the dentist works ajá en la conjugación entonces sería works sí ajá the dentist works in the clínica very good ¿ah? works in the clínica yes ok a ver hagan otra por favor pero miren no se compliquen con el español porque no se trata de traducir piénsenlas en inglés y ármenlas ya tienen los componentes vamos 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 a ver the nurse the nurse ok the nurse the nurse works in the hospital yes very good nice very good ok continue please how do you work vaya sí en cualquiera verdad en cualquiera sí porque solamente no está en un lugar específico outdoors outdoors ajá exacto y luego está el panadero el panadero entra en the chef ajá work works porque es work very good yes work workplace in the restaurant ok very good in the restaurant y la actividad la actividad works work ajá si quiere poner otra ok pongamos otra cambiémoslo cambiamos works ok cooking cooking yes only that ok waitress yo waitress workplace ah no waiters ok work work place restaurant and activity courier tries ok ahora diga la oración the waitress the waitress the waitress work works in the works works in the restaurant yes and courier choice courier strife trace yes very good very good me lo voy a llevar hoy me lo llevo ok very good we're coming back now nice nice practice very good applause for you nice ok let's continue then we need to continue vámonos entonces muy bien estuvieron integrando la información muy bien los felicito y ahora vamos a movernos al siguiente tema adjectives ok vamos a ver primero veamos what is an adjective ok listen here an adjective is a describing word ok an adjective gives more information about something an adjective generally describes a noun a noun is a person a thing or a place or a place very good y tenemos acá mire algunas características blue ok cold cold happy happy adjectives ¿verdad? que nos sirve para describir sí nos sirve para describir es una característica el adjetivo es una característica de un nombre vemos entonces blue cold and happy are adjectives very good ahora fíjese bien esto es algo muy importante necesito que me presten por favor su atención en este momento tenemos dos dos ubicaciones para los adjetivos veamos la primera the green y aquí sí olvídese del español the green monster de quién está hablando cuando usted dice green de quién está hablando el monstruo verde el monstruo verde y dijimos que no nos íbamos a acordar del español el yumi soy 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 ok y grito vamos a ir quitando la traducción ¿verdad? el monstruo entonces yeah the green monster the green monster entonces green es el adjetivo que está calificando o está describiendo a monster que es el noun entonces fíjese usted pone primero el adjetivo como cuando usted dice mire the red car primero el adjetivo ¿cuál es el adjetivo? green green ¿cuál? yo me está poniendo atención ¿verdad? red red green the red car green green ¿cuál es el adjetivo? red 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 very good and what's the noun? car car very good va, le voy a decir otra the orange cat ¿cuál es el adjetivo? orange orange pero eso solo es la imaginación vean the orange cat ok vamos a ver el siguiente vamos a ver the delicious food ¿cuál es el adjetivo? delicious delicious ¿verdad? food very good ahora fíjese bien antes de pasar a la segunda forma quiero que nos vayamos aquí abajo mire be careful ¿qué quiere decir be careful? cuidado tenga cuidado porque mire el adjetivo nunca lo va a pluralizar y nunca usted lo va a cambiar de monster green porque esto es español no ok y usted no lo pluraliza si usted dice my brown shoes ¿de cuántos zapatos estoy hablando? dos de dos o más es plural de varios pero y todos esos zapatos tienen el mismo color entonces ¿cuántos colores? solo uno uno yo no voy a pluralizar yo digo the brown brown no hay plural brown shoes ok ahí sí pluraliza cuántos objetos quieras puede decir por ejemplo the green monsters the green green monsters ok está hablando de varios monsters varios pero tienen el mismo color un solo color color verde ok ahora dígame usted el plural de la siguiente oración the red car the red car beautiful yes very good dígame por favor el plural the delicious hamburger the delicious hamburger nice very good many hamburgers yes I know ok many hamburgers yes vamos a ver vamos a ver esta otra oración the big cell phone the big cell phone cell phone the big cell phone cell phone cell phone very good very good muy bien estamos entonces ¿tenemos claros aquí? yes ok vamos a ver la segunda forma para la segunda forma vamos a auxiliarnos mire de nuestro amigo el verbo to be to be muy bien aquí no vamos a poner el adjetivo adelante sino el nombre y decimos the monster the monster it's green y ahora sí el adjetivo it's green very good ¿usted ve la diferencia? yes ok ahora yo empiezo y usted termina the hamburger it's delicious it's delicious very good very good a ver the car it's red it's red yeah very good nice the cell phone it's big it's easy yes very good a ver ahora le voy a poner le voy a decir esta pupusas delicious delicious pupusas are delicious muy bien delicious usted va a cambiar el verbo de acuerdo al sujeto ¿verdad? pupusas are delicious very good nice ok ¿estamos bien hasta acá? yes yes very good vamos a ver aquí tengo algunos ejemplos por favor tome la captura ¿verdad? para que tengan algunos nada más nos vamos a mire tenemos adjetivos de color de tamaño de sonido de forma de número pero de sabor de temperatura de clima de textura aquí hay algunos vamos a leer el de color nada más ¿verdad? vamos a quedarnos con los de color pero le va a quedar la imagen vamos con blue let's read blue 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 ok red blue red green green black black orange orange very good y vamos a trabajar también con los de tamaño para que tengan donde escoger vamos a ver en size tenemos big big small small giant giant very good short 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 tall tall ok vamos a quedarnos acá vamos a ocupar los de color y los de tamaño para hacer el siguiente ejercicio ok vamos mire aquí tenemos la segunda forma a firefighter's job is difficult difficult ¿cuál es el adjetivo acá? difficult difficult yes very good very good y vamos a ver acá mire a firefighter has a danger danger job danger el adjetivo danger el hombre ok un hombre ¿estamos bien acá? ¿estamos bien acá? yes ok vamos entonces entonces me le toman por favor una captura a esta imagen y lo voy a enviar a los breakout rooms pero así dos minutos nada más y usted empieza a hacer oraciones usando los adjetivos con alguno de estos objetos no los va a hacer todos porque solo dos minutos los envío ok ¿ready? ready yes ok nice let's go let's go vamos a ver los voy a enviar a los mismos grupos please click on join I sent you the invitation please click on join nice very good yes very good ready me confirman por favor chicas si han recibido la invitación a mí me me salió otra pantalla de verdad como otra pantalla dígame es que sin dice in or create account no le voy a enviar la nueva invitación vamos a ver acá ya se la envía si ya le aparece tiene que preguntarle aceptar para que usted acepte la invitación y así se traslada al breakout room eso lo que es que esta me ha tapado la pantalla aquí y ese lo puede cerrar no me deja cerrar a ver se la vuelvo a enviar ahorita ya ahorita se la envié si la recibió no 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 me cayó es que otra pantalla me la abrió más grande esta se la envió de nuevo ya ya se la envió ya me la envió si salva mira porque no me deja pasar acá no me cae la invitación me está en la invitación para entrar al grupo pequeño se la envió de nuevo se la voy a enviar de nuevo listo me la va a enviar la vez si ya se la envió aquí 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 mira aquí ahí sí aquí gracias ok ya le dio aceptar es rápido sí es rápido usted siga 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 ok ¿cómo vamos con la práctica? lo que estamos haciendo es haciendo la relación ¿de televisión es big o es black sí cualquiera de las dos usted dice la tv es big o puede decir there is a black tv nice ok de las dos formas yes very good ok un minutito más oye sigan sigan tv is japonés yellow pues ajá yellow ajá correcto ¿verdad? que sería entonces sería bed the bed en la primera forma por ejemplo the bed the bed yellow big big and the big ¿verdad? a ver Edwin ¿cómo iba a decir la oración? en la primera forma por ejemplo table the brown table the brown table very good the brown table or the table is brown nice very good the table is brown yes son las dos ¿verdad? las dos formas muy bien ok continuemos por favor ahí estamos television the television para decir grande big the television is big yes very good the television is big big um the rook is the israel nice good bueno me lo llevo hoy es el 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 alfó very good we're coming back now nice nice very good muy bien muy bien los felicito muy bien ok estamos entonces el último punto que tenemos para este día ¿qué es? ¿quién me fue? many term yes very good the mid term test mid term llegamos al examen yay nice vamos a ver fíjese bien usted ya terminó toda la sección uno va muy bien ya la terminó usted ya terminó toda la sección dos completita y en la sección tres usted tiene el grupo de ejercicios y tiene el examen entonces estos ejercicios ya tienen el cien por ciento muy bien ahora nos vamos al examen y en el examen tenemos acá ¿pinchas una pregunta? sí, mande ¿qué fecha termina este curso? estamos terminando la segunda semana faltan dos semanas más gracias ok ¿cuándo? ¿en abril? sí 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 es en abril ok vamos entonces al inicio de Semana Santa el 5 de abril tendríamos que estar haciendo el examen y obteniendo el diploma que hemos pasado excelente que han pasado con el cien por ciento exactamente pero como ustedes son tan bellos que no van a esperar a la última semana lo van a hacer antes muy bien así que he terminado el curso y el curso y el nivel ok vamos entonces miren aquí está mi test les recuerdo para este domingo que viene de esta semana que estamos este domingo es 22 para este domingo tenemos que haber concluido todos los ejercicios de la sección 1 todos los ejercicios de la sección 2 los ejercicios de la sección 3 y el examen de medio curso es el contenido oh my god sí 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 así es que vamos a correr un poquito con esto ¿verdad? vamos a ver entonces con el 1 en el 6 estoy ok bueno vamos a avanzar Cecilia vamos a avanzar vámonos al listening primero son 6 secciones vámonos al listening está cargando en este momento acá está vamos a ver fíjese que esto ya son como mire los ejercicios yes los ejercicios que están en el examen son como los ejercicios que han estado haciendo en la plataforma entonces no se les va a a complicar tanto a ver Jennifer nos está escribiendo que nos comenta no me escucha no no lo escuchábamos no la escuchamos yo sí nosotras sí cuando estábamos en las aulas no se escuchaba no la escuchaban a ella no no la escuchábamos ok pero me imagino que ella sí nos escucha a nosotros sí al parecer ¿verdad que sí? bueno vamos a ver vamos a seguir no puede entrar a la plataforma pero ya está con nosotros el internet no en la plataforma en la plataforma sí está en el videoconfer yo sí entré gracias a Dios sí escucha y no puede entrar vamos a ver Jennifer una consultita le escribió en la tarde a Jonathan ¿Jonathan? yo vi que le escribió sí le escribió sí sí le escribí va ok entonces ya es cuestión de esperar un ratitito para que él nos resuelva ¿verdad? pero igual vamos a quedar atentos vamos a ver vamos a continuar acá miren estamos en la primera en listening sí en listening en listening usted acá usted si usted fíjese bien fíjese bien si usted no puede darle click acá para escuchar para reproducir el audio entonces lo que usted tiene que hacer es darle acá esto se lo abre en otra pestaña lo abre más en grande ahora usted lo que hace es darle click acá y se viene rapidito acá mire y aquí está ok y ahí lo está escuchando y después de haberlo escuchado ya vio que sí se puede ¿verdad? sí da tiempo para hacerlo ahora bien fíjese bien vamos a imaginarnos porque aquí solo hay tres opciones vamos a imaginarnos que esta es la respuesta correcta no lo sé vamos a imaginarnos en lo que usted tiene que tener mucho cuidado es que cuando usted le dé click este botoncito le cambia a color gris y después dice lo voy a volver a escuchar quizás no era este quizás es este y le da el color gris acá mire a la opción que usted presione tiene que cambiarle el color usted fíjese en eso para que la plataforma le registre le registre su avance ¿verdad? ahora cuando usted termina las tres lo importante es que usted le dé enviar cuando usted oprime enviar esto tiene que cambiarle el color inmediatamente le va a presentar acá la retroalimentación cuántas estuvo buena y entonces usted lo repite ¿verdad? lo repite vamos al siguiente eso es respecto al primero vamos a ver fíjese bien complete the conversation ¿qué quiere decir conversation? que es una plática entre dos o más personas quiere decir que es diferente cuando nos piden oraciones sueltas por ejemplo si yo digo si me dicen cambie por ejemplo las oraciones a preguntas que es lo que ustedes estuvieron haciendo entonces usted la cambia pero no en función de conversación en cambio acá usted tiene que considerar que está hablando con otra persona vamos a ver y tenemos dos espacios entonces tiene que saber cuál auxiliar permítame tiene que saber cuál auxiliar corresponde a este sujeto luego cuál es la forma del verbo que corresponde a esta estructura que se está practicando ¿verdad? usted la escoge y imaginémonos que es esta usted le da acá y tiene que fijarse que aquí le cambia el color es la misma recomendación ¿verdad? solamente va a seleccionar usted termina y luego le da enviar y la misma historia ¿verdad? le da la retroalimentación lo repite como sea vamos con la siguiente mira mira esta ya está hecha la hicimos con el no recuerdo con ustedes ahora lo hemos hecho ok ya lo hicimos ¿verdad? ya tenemos las indicaciones que es lo que tenemos cuidado acá vamos a ver y luego nos vamos entonces a la siguiente seleccione la palabra correcta fíjese bien aquí es el ejercicio que hicimos al inicio de esta videoconferencia usted está incorporando la ocupación con la actividad con el lugar eso ya lo hizo usted ahora entonces usted va a seleccionar cuál ocupación de acuerdo a la actividad y al lugar que le proporcionen acá eso es todo usted selecciona y la misma la misma indicación usted tiene que fijarse que esto le cambia el color ¿verdad? vamos entonces bajamos le da enviar y luego siguiente vamos a ver mire si usted se fija todo es de seleccionar caso esta es la quinta parte usted va a seleccionar las preguntas para complementar la conversación ¿verdad? entonces aquí es al revés usted ya tiene la respuesta y usted tiene que fijarse acá cuál de estas tres preguntas verdaderamente coincide con esa respuesta la selecciona la misma indicación tiene que fijarse que el puntito acá le cambia en color gris y usted avanza le da enviar recibe la retroalimentación y ya usted sabe lo demás y nos vamos entonces a la última parte va a completar las conversaciones ahora otra vez usted únicamente va a seleccionar mire tiene aquí acá y eso es lo que acabamos de estar haciendo combinando los adjetivos con los nombres entonces usted tiene que saber si usa el verbo to be va en una forma si no lo usa va en otra eso es lo que necesito que identifique y lo ubique y eso es todo señores ese es su examen mire está para sacarse doscientos por ciento ahora bien yo no he hecho mi examen todavía porque debo dejarlo en blanco por si ustedes tienen luego así como hicimos ahora pero quiero mostrarles la sección uno está completa la sección dos igual en la sección tres todavía no la he completado pensando en que todavía pueden surgir algunos ejercicios pero si usted se fija aquí tengo ya un poquito de avance del midterm porque es lo que hicimos ahora y aquí va ya alimentándose el promedio de las secciones de acuerdo a mi avance ¿verdad? y luego aquí aquí va el promedio de las secciones y aquí va el promedio acumulado del midterm test entonces aquí es donde usted puede monitorear cómo va su avance ¿estamos bien? ¿yes? ¡sí! ok muy bien ¿para cuándo van a estar esos dieces? el domingo eso para el domingo de manera que el lunes mañana me llega sí, sí muy bien mañana de manera que el lunes a más tardar usted ya empieza la sección cuatro porque la vamos a iniciar acá pero recuerde que la dinámica es que usted la hizo antes en la plataforma y aquí venimos a aclarar dudas y a ampliar las prácticas ¿verdad? ok muy bien entonces vamos a hacer una pausa en este momento a nombre de inglés corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual y por toda su participación activa con mucho ánimo y mucha dedicación y los espero el día lunes estaré atenta del grupo de WhatsApp y les deja les queda de tarea ¿qué cosa? trabajar en plataforma ¡yes! Work on the platform y el examen muy bien muy bien ok nos vemos el lunes entonces thank you very much good night good night